Bueno gente, bienvenido a otro vídeo al canal Y si, con las citas de Freezade seguimos, comenzamos, lo subimos, lo resubimos Maravilloso Hoy os traigo al Chulín de Vallecas Tremendo, tremendo personaje Os voy a traer la segunda cita del Chulín Hubo una primera, pero yo os voy a traer la segunda, que es tremenda Vais a ver, tremendo personaje, que bailecito se marca Y lo que sucede en la cita Así que suscríbete El Chulín de Vallecas ataca de nuevo Latin Lover Total, pero me tienes que explicar una cosa ¿Cómo es posible que invites a... No, no, que ni fue ¿Qué, que ni fue? Ni fue Oye, 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 no llegó ni a ir a la mariscada Y eso que nos invitábamos, eh Claro, por eso estás aquí Mira gente, el que no ha entendido esto es que el Chulín de Vallecas invitó a la cita Porque vino otra vez al programa y lo invitó a una mariscada Dice, yo te invito a la mariscada, no sé qué Y vamos, que ni se presentó No fue ni por allí eso que le invitaron, eh Para ver ya que se lo pierde Con este Chulín de Vallecas sabroso Ay, pero tú, tú eres el conquistador de Vallecas, el Latin Lover Pues que el conquistador al final falló ese día He estado con dos chicas de relación seria Y luego a lo largo de estos días, atrás y años He tenido sesos podádicos Con muchas Sesos es podádicos He tenido sesos podádicos Sesos podádicos, dice Aquí Nuestro amigo, vamos, que no ha tenido sesos ninguno Bueno y ahora, ¿cómo estás? Yo bien ¿Y qué buscas o qué quieres? A ver si consigo conquistar a otra A otra, sí, pero A ver, ¿cuáles son tus características fundamentales? Que se hace reír a la gente Sí Es un muy lanzado, ¿sabes? Que no me corto ni nada Eso está muy bien Mi mayor arma de seducción es el baile Donde estén estas caderitas que yo tengo Las va a traer a la gente Cuidado, cuidado con el chulín de Vallecas Que él conquista Toda la que le hace un bailecito La conquista Le enseña su tremendo baile Calentito y claro Pues ya no se resisten A tremenda sensualidad bailando Y se enamoran del chulín de Vallecas A mí lo que me gusta mucho es salir de fiesta Y estar con mis amigos Y como tengo amigos Pues que también están ahí súper locos Pues eso, pues me motiva Buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué pasa ahora? Hola, bien ¿Qué ocurre? ¿Bien? Bien Bien ¿Qué será? Sí Bueno, lo primero Que me lo he encontrado Y me estaba sonriendo así Y yo Madre mía, de verdad Qué vergüenza La verdad que la mirada Que le ha echado el chulín de Vallecas Y esa sonrisa No la ha favorecido, ¿eh? Sí No ha sido favorable Para el chulín de Vallecas Pero hombre Encima que el chaval Te entra y te está sonriendo No me digas que quieres Que esté así serio, ¿no? Esperándote Encima te da una sonrisita Joder Todo le molesta El chulín de Vallecas José Hola Laura Encantada Y bueno Nada por el COVID Bueno, pues nada Quitaros del medio Dejadme pasar Perdón Es feo Y encima el peinado Ese que me llevó Era horrible O sea, parecía que Tenía como un pelo más alto Que otro No sé, no sé, no sé No mal Mira, ya cuando la cita Empieza así, gente De que tú vas a alguien Vale, que sí que hay COVID Y le das el hombro No le das dos besos Ya la cosa se sabe, ¿no? Se intuye que va a haber calabazas, ¿no? Pobrecito el chulín de Vallecas Encima le dicen feo Y corte de pelo Así para el lado Pues si tienen Un corte de pelo Facherito Tremendo fachero Ojo la chica Que ha habido un momento Que me iba a quedar sin palabras De lo buena que estaba Es que es una máquina el chulín Cuando me pongo nervioso Que me entra la voz de pito ¿Sí? La voz de pito está De que se te meten los oídos Sí Luego lo bueno ¿Sabes lo que hago? La típica broma del teléfono Sé cambiar voces y eso Hola, hola Soy el auténtico Mickey Mouse ¿Qué tal estáis? Chulín, chulín No, la verdad No la cagues así Hombre, por favor No vayas a una cita Y le digas que cuando te pones nervioso Te entra la voz de pito Y lo disimulas Porque eso es como en un trabajo Tú no puedes ir a un trabajo Y mostrarle tus debilidades Y decirle lo que le es malo No, le tienes que decir En lo que Dice cuando te dicen ¿Y en qué te ves tú Que eres peor? Pues tú le dices Pues que soy muy perfeccionista Típico así Que pone en el currículum No vayas Y le digas la verdad Tú mientes Maquillas tus palabras Si no, no las enamoras Como el pequeño Y ojo gente Cuidado que viene el bailecito Cuidado que al chulín de Vallecas Le va a hacer bailecito Ojo ahora La tengo conquistada Con mi movimiento de cadera La tengo conquistada Pobrecito el chulín Pobrecito Le está haciendo ahí un bailecito Tremendo Que la verdad que no Que no Él ya ha dicho Me va a bailar Y encima con la canción Del Bojemboma ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? La tengo conquistada Con mi movimiento de cadera La tengo conquistada Y dice el chulín ¿Esta la conquisto yo? Le hago tremendo bailecito Le enseño mis dotes Brasileiros Mis dotes cubanos Le hago un movimiento sensual De cintura Y esta hoy Se va a la casa conmigo Esta sí Esta sí Se viene a comer La mariscada Con papá No sé Pero yo creo que se aproximan Las calabazas La verdad que es que chulín Ahí te has crecido Te he visto tirarte Por lo muy alto Nos has vendido la moto De que eres un tremendo Bailarín De bachata Sensual Y has cogido Y vamos Te has marcado un baile Ahí de pena Así que vamos He visto flamenco Come peces del río Con más arte que tú Haciendo así con las patas Hombre Hombre chulín Por favor Contrólate con lo que dices El baile que me marca Con las caderas Que gustará todo Hombre El baile yo creo Que ha sobrado un poquillo La verdad No ha sido De mi gusto La verdad que Tremendo troll El chulín Encima él va Con toda su cara Y le dice Que está molado el baile Ahora no me vayas a decir Que no Pero te ha molado Te ha molado Algo te ha hecho así En el corazón Te ha molado Que te haya hecho así Un poquito Por allí Un poquito Por aquí Y te ha encantado Se te está cayendo la baba Hombre De verme a mí Haciéndote su baile José ¿A ti te gustaría Tener una segunda cita Con Laura? A mí sí me gustaría Tener una segunda cita Para seguirte conociendo Para divertirnos un poco más ¿Sabes? Para divertirnos más Segunda cita con José Miriam A mí me gustaría Tener una segunda cita Con Miriam Evidentemente Porque es una tía espectacular Y si dijera que no Estaría mintiendo Y aquí hemos venido A ser sinceros Que un poquito hija de pum Un poquito hija de pum El pobre chaval Ahí agarrándola Para que no se escape Del asiento Y dice Tú no te escapes Porque ahora Me voy a confesar Te voy a decir Tremendas palabras Que te vas a quedar loca Y él se confiesa Y él se confiesa Dice la verdad Dice Pues yo me encantaría No sé qué Y la otra es que se parte Se parte de risa Hombre No seas así Si es que lo estás haciendo Que da mal al pobre chaval Él te lo ha dicho Con todo su corazón Con el alma En la mano Y tú te sueltas Esa carcajada Le minas la moral Al pobre chaval ¿Y a ti si te gustaría Tener una segunda cita Con Antonio? A ver La verdad es que Me parece un chico Súper bueno O sea Me parece Que era un chico Súper trabajador Que se busca la vida Es algo que me encanta La verdad Entonces A pesar de que De que me ha gustado En ese sentido De que hemos podido hablar Un montón Y tal Pues no tenía Una segunda cita Tal como así O sea Tal como pareja Así que me gustaría Un montón Tenerte como amigo Se murió Vaya calabaza Tremenda calabaza Le han dado Al pobre chaval Después de confesarse Después de poner El corazón En el puño Y darle el corazón Se lo han pateado Pobrecito Tremenda F Se ha llevado Tremendas calabazas Es que no hay que ser bueno Hay que dejar Que hable ella primero Y luego Cuando ya te da el rechazo Dices no Yo es que tampoco Aunque tú Digas que si Tú no ¿Sabes? Y bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y si es así Suscribiros Activar la campanita Para que os notifique De todos mis videos Y nada gente Adiós